y apenas me enteré que Bills el gatito es albino también como Milán y es súper curiosito porque como ven tiene un ojo de un color y otro de otro y tiene Instagram, este es el Instagram de Bills bueno yo ya me puse la misión de entrenar lo más constante que pueda no solamente por verme bien sino por mi salud física, ustedes no se imaginan cuánta falta me hacía entrenar y quiero pedirles una recomendación y es que que persona con Silvi, o sea captaste mi mensaje es un mensaje directo para Silvi Araúl Silvi qué, o sea obviamente tenemos que entrenar juntas, yo feliz aparte porque ya estoy en este punto de retomar y con toda la actitud, después de mi embarazo yo me puse esa meta de volver a retomar mi vida fitness por así decirlo pero nada, entonces este 2021 me verán entrenando con Silvi, juiciosa después de mi embarazo, o sea dos meses después, en este momento apenas estoy sintiendo que me estoy encontrando conmigo misma uno pasa por tantos cambios en el embarazo, en el posparto, qué impresionante apenas en este punto como que me estoy empezando a sentir más yo las mujeres pueden ser más trágicos que para otras, trágicos por así decirlo pero que al fin de cuentas esos cambios que algunos son temporales, otros son para toda la vida antes de empezar a contarles, quiero decirles que todos los cuerpos son muy diferentes que claro está la mujer cuando, bueno cuando nos convertimos en madres pasamos por cambios físicos, emocionales, etc y que esos cambios para algunos debemos aceptarlos y por ahí leí un post de una amiga que decía que esos cambios hay que aceptarlos con alegría y tal cual, pero bueno bueno si, muy, muy, pero muy buenas tardes esto es un aviso parroquial ya vengo bien duro, con mi querida hermana y pues ya, yo creo que ya llevo que culo y poco tiempo despierta entonces creo que es tarde no tenía por qué darse explicaciones pero muy buenas tardes marica estoy que culo y perdida porque madrugué después de mucho tiempo de no madrugar en estas vacaciones más extensas de lo que pensé pues hoy madrugué y entrené quería hablar para que me vieran los dientes y y y y y y y y Buenas noches Bueno, ya tengo diente La verdad es que esta situación me puso a pensar No por qué, sino para qué Definitivamente uno no puede andar cargando con expectativas con respecto a la vida Yo creo que la vida nos va sorprendiendo día a día Y hay que encargarse de vivir el hoy, el presente, el aquí, el ahora ¡Suscríbete al canal! Oh my god, it's freezing It's freezing Pero delicioso Deliciosos de rajas de mole, hay que probar Rico, miren estos otros tamalitos de molecito y dulce Cinco tamales me comí, cinco Dile que tú amas mucho a papá A gusto a mi mamá Dile que tú amas mucho a papá A gusto a papá Dile que tú amas mucho a mi papá La, 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 papá Es que veas que si ve Suegra, suegra, suegra No es la cuñada, es la suegra Ay Dios mío ¿Yo qué hago si se parecen mucho? ¿Yo qué hago? Parece mi hermana Pero aquí dándole, déjalo, déjalo Ay, háblame Dándole la madre, papi Como ve Está buena Dándole la madre, papi Empecemos con este house tour en pijama En estos momentos estamos en la habitación de mi mamá Este era el área que yo quería que quedara más bonita Más a gusto de ella Porque es donde ella se va a levantar y a acostar todos los días Este fue el techo que un día ella me pidió que Cuento que yo le entregué la casa a mi mamá Con todas sus cositas nuevas O sea, su sala, su comedor Su cama, su mueble, su alfombra Todo, todo es nuevo Muchas cosas estaban en muy malas condiciones Estaban muy viejitas Entonces tuve la oportunidad de cambiar todo De este lado tenemos dos puertas Unas del vestier Que es una de las cosas que aún me falta terminar Ya mandé a hacer la maderita y todo Se los muestro en estos días Y de este lado tenemos el baño Que también lo hice a gusto de ella Su piso gris Y es personal O sea, nada No era nada de lo que ustedes ven aquí Esto era un salón en obra negra No tenía techo No tenía piso Absolutamente nada Yo fui la que mandé a hacer cada cosa En las divisiones del baño Del vestier Ya les voy a mostrar en otra historia Cómo era para que vean el cambio Salimos de la habitación de mi mamá Y bajamos por unas escaleras Que van al patio de la casa El patio es gigante Pero me falta ponerlo bien bonito Luego se los muestro Esto es un baño que voy a remodelar Y esta es mi habitación Que luego se las chismoseo Seguimos con la área más bonita Y la cocina Tenemos el comedor Que es hermoso Esto tuvo un cambio increíble Acá incluso hubo un muro Que lo tumbamos Para que la casa se viera más larga El comedor es hermoso Tiene un diseño muy muy bonito Las sillas Todo Todo es hermoso Y en la pared Hay una linda y hermosa decoración Como en todas las paredes de esta casa Que mi mamá tiene fotos O cuadritos míos Y nada Este comedor es hermoso Este espejo también me encanta Es súper duro de limpiar Y de mantener Pero bueno Esta es la habitación De mi hermanito Se las voy a mostrar rápidamente Está su guardarreblujo Unos cuadritos Su nochero La camita Una foto con mi mamá y conmigo Y la cama de los bebés de la calle Hay que colocar esta reja acá Porque va Se hace chichipo Todavía en las alfombras Entonces hay que cuidarlas Y tenemos este baño Que sí lo pude remodelar Acá es donde entra mi hermano Las visitas Luego cambiar estos marquitos Y pues demás Pero así está Ya tenemos la habitación de visitas En estos momentos Está mi abuelita y mi prima Entonces luego se las muestro Y vamos para la sala Que es increíble O sea Yo estoy enamorada Maldesaria Miren este espejo tan diferente Miren estas sillas tan bonitas La mesa de centro La licorera El centro de entretenimiento Todo, todo, todo Fue por Eclipse Designs Ellos son unos pesos Estos muebles Miren Salen como para uno acostarse O uno los puede tener así O sea la verdad Son hermosos Miren el centro de entretenimiento Estas son las cositas Que les digo Que me faltan por comprar Porque quiero llenar esto Así como de accesorios Bien bonitos y todo Y luego les mostraré Cómo queda Ahí ya tenemos el garaje Y tenemos ese cuadro Que mi mamá le encanta Que es el que recibe Acá en la casa Y pues nada Esta es toda el área Vivo enamorada Gracias Eclipse Por todo Este fue todo El recorrido por la casa Que le compré De regalo a mi mamá Espero que a ustedes También les haya gustado mucho Nosotras estamos Enamoradas de nuestro hogar Y pues nada Si quieren ver hasta El último rincón de la casa Vayan a ver el video De la entrega de la casa Porque Gracias por ver el video Gracias por ver el video.